¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana toda la semana con la resiliencia! ¡Buenas noches Puerto Rico! Arrancamos el fin de semana como debe ser, con mucha alegría y muchos premios aquí en Puerto Rico Gana. Y ya está con nosotros el más querido, él es Alex DJ. ¡Toma entro! ¡Estamos en vivo! ¡La vida buena! ¡La vida buena dice! ¡Mucha, mucha, mucha cosa buena! Estamos de felicitaciones a todos los graduandos. ¡Vamos a bailar, vamos a bailar que estamos contentos! ¡Vamos a bailar! ¡Viene! ¡Préndeme las luces! ¡Préndeme las luces! ¡Está todo el mundo bailando! ¡Está todo el mundo bailando! ¡Díselo a Raimundi! ¡Ahí está! ¡Ella tiene azúquita en la vida! ¡Ahí está! ¡Ahí está finito! ¡Esto es alegría, señoras y señores! ¡Esto es Puerto Rico Gana! ¡Son las 7 y 1 y estamos en vivo para que usted la pase bien! ¡Se ríe con nosotros! ¡Disfrute! ¡Adiós, mira el productor! ¡Le queda, le queda algo! ¡Adiós, mira el productor! ¡Estaba bailando! ¡Mirá! ¡Toma, maestro! Eh... ¡Se lo pueden robar! ¿Qué? ¡Se lo pueden robar! ¡Qué cosa! ¡Se lo pueden robar! ¡Pero, qué cosa! ¡No, el trimmer de Adolfo que lo dejó ahí! ¡Ah! ¡Pero, ¿y qué es esto? ¡No! Eh... ¿Qué pasó? Conseguimos estos... ¡Para, para, para! Aquí hay un especial, aquí hay un especial. ¡Mira! ¡Mira el otro! ¡Mira Raimundi! ¡Mira Tamara! ¡Aquí! ¡Mira allí! ¡Oh! ¡Hoy es el Día Internacional del Jardinero! ¡Para, para, para! ¡No me digas que aquí estamos con Alexandra Fuente! ¡Que es todo intercambio! ¡Aquí hicieron un intercambio! ¡Va a seguir! ¡Aquí hicieron un intercambio! ¡Aquí hicieron un intercambio por los cascos! ¡No se me dañen! Eso es allá en Alexandra Las 12, que esté todo intercambio. Todo pagado al momento. ¿Al momento? ¿Pero sabes por qué yo pedí esto? ¿Por qué? Porque mucha gente me escribió y decían que el que... Como estaba en la máscara... Sí. Y no me veían, que el que bailó era un bailarín profesional. Ajá. Y no era yo. ¡Ah! Entonces, pues, decían que no, que yo soy más... Bueno. ¿Cuánta gente te dijo eso? Entonces me gusta ser transparente, que sepan qué edad yo. ¿Quién te dijo eso? ¿Tu hermana y tu mamá? Ajá. Y mi sobrino. ¿Tu sobrino? Ok. Oye, Adolfo. Escúchame, estás muy grasosito últimamente. Ajá. Y entonces yo, revolviendo, no quería caer en esto. Sí. Pero encontré esta fotito. Mirá, a ver, Kike, si tienes la fotito. Otra foto, una foto. ¡Ea! ¡Ea, Ryan! Basta, basta. Ha llovido de allá para acá. Eso ha llovido. ¡Qué sexy! Mira. Y la cara era... Estoy bien bueno. Estoy bien bueno. Escuchá, mira la cara, mira la cara. ¡Ea! Eso ha llovido, pero ha llovido. Mira, yo tenía, mira las pantallas, yo tenía las pantallas de algo ya. No, basta, basta. Ese número de teléfono, el número... Y ya ese teléfono no está, para que sepan, el 733-1198. Vamos a hablar. Ese era el número de mi casa. Ese era el número de mi casa. Entonces uno cogía las llamadas ahí y... Y ya, rayo, como ha llovido. Madre, amado. Y cuando el fotógrafo te sacó la foto, dijo, olvídate, esta es la foto. Pues mira, esa foto está con esa camisa, porque yo me había tirado... La única foto que yo me había tirado profesional era esa. Y no tenía más ninguna. Y dije, pues vamos a hacerla con esta, la tarjeta. Así que... Pero tú, tú estás muy graciosito, te voy a decir. La gente de las redes me lo está diciendo. Que primero, me pusiste eso hoy. Y segundo, Quique, ponme por ahí el momento que el caballero me tiró con la pistola de aire. ¡Ah! ¡Ay, no fue nada! Que no fue nada. No fue nada. Que no fue nada. Así que... Una camisa de algodón. Me debes dos, dos, dos. Vengo ahorita contigo. Y ahora, señores y señores, vamos a comenzar el primer juego. Vámonos con Direct TV. Dímelo, Jadie. Eso va a ser el mejor entretenimiento en tu casa. Gracias a nuestra buena gente de Direct TV. Direct TV, mira mi gente, en estos momentos que vivimos, es importante reír, ganar, pero sobre todo, estar seguros y entretenidos en casa. Por eso, mis amigos de Direct TV tienen la mejor alternativa de entretenimiento. Con planes que se ajustan a ti y que puedes disfrutar en tu hogar en tan solo 48 horas. Sí, en tan solo 48 horas. Es bien fácil, Alex. Solo tienen que llamar ahora al 787-620-5220, 787-620-5220 o visitar garantiadirecttv.com. Oye, y aprovecha porque tienen una oferta espectacular. Pregunta por la oferta de HBO por 12 meses. Llama ya. Esa es la que yo tengo en mi casa. Direct TV es un éxito. El control en vivo, la programación ahora mismo, si estuviera usted viendo Puerto Rico Gana, lo puede ponerle pausa en vivo, va al baño, vuelve y le da ahí, y lo ve, puede dar para atrás, es un éxito. Usted llame para más información. Están esperando por usted ahora mismo. 787-620-5220. Llama ahora mismo para información sin compromiso. 787-620-5220. Bueno, estamos listos para jugar. Vamos a jugar. Señoras y señores, vamos a jugar. Gracias a nuestra buena gente, Direct TV, ¿qué dice finito? Tengo en línea telefónica directamente por vía Zoom de Sábana Grande a Edwin. Edwin, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Ahí está, ahí está. Edwin, buenas noches, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Mira, ¿y quién está ahí contigo? Tengo aquí a mi esposa y mi mamá. A tu esposa y a tu mamá. Yo te bendiga, Alex. Bendición, bendición. Yo te bendiga, mi amor. Te amo. Y yo, mi amor. Qué linda, qué linda. Pues estás ahí en casa. Te asca. Tranquilitos ahí. Y aquí le voy a cantarte algo. Vamos a cantarte algo. ¿A cantarme algo? Sí. Cántame, dale. Un jingle, un jingle. Apágame la música un momentito ahí, Félix. Cántame algo, abuela. Un jingle. Un jingle. Cántamelo. Puerto Rico gana toda la semana con Alex Lillet y algo rota. Muy bien. Ya volvo tan bien. Oye, qué bueno, mi gente de Sábana Grande y mi gente de la isla, que los queremos mucho. Bueno, Luis, Edwin, perdón, Edwin. Yo tengo a Edwin. Este juego se llama, ¿qué dice Finito? Ok. Yo te, Finito, está en la parte de atrás. Y Finito te va a dar una clave y tú me vas a decir cómo se llama la canción o la película que Finito te quiere decir con gestos o haciendo la pantomima. La pantomima. Está bien, mi amigo, Edwin. Sí, vamos. Vamos para encima. Ok. Ok. Esto es una película. Y con estas mímicas que va a ser finito, que él faltó a la clase de mímica, pero vamos a ver lo que hace hoy. Vamos a ver si te ayuda. Está bien. Pero si no lo sacas, ¿qué película es? Yo te voy a dar unas pistas y seguimos negociando por dinero. ¿Está bien? Pero si lo haces de la primera, te llevas 200 dólares. ¿Preparado, Edwin? Ok. Ok. Primera mímica de ese actorazo Finito. Primera mímica. ¿Cómo se llama la película? Vamos, Finito. Edwin, dale otra vez, Finito. Dale otra vez. Tres, dos, uno. ¡Cue! Está fácil. Ah, pero está fácil, sí. Edwin, ¿tienes idea cómo se llama esa película? No me gustaría. Karate Kid. Bueno, si fuera Karate Kid, ¿cómo tú harías Karate Kid? Ah, eso era muy bien. Dale otra vez, Karate Kid, Karate Kid, Finito. Karate Kid, ¿cómo harías? Ponme ahí. Sí, ese es Karate Kid. Esa no es Karate Kid. ¿Quieres una pista por 40 dólares? Te vendo esta pista en 40 pesos. Ok. 40 pesos, ¿está bien? Ok. Pero negocia. ¿Qué dice abuela? ¿Qué es mucho? ¿Qué es mucho? ¿Abuela? 15, 15, 15. ¿Abuela? No, papá, dame la por cinco dólares, por favor. Oh, muy bien. La abuela Muría. Abuela, ya tú que estabas cayendo bien. Sí, bendito. Mira, Edwin, te la voy a vender en vez de 40, te voy a vender la primera pista en 20 dólares. 10, 10 dólares. Pero abuela, bendito. Negociando abuela. Este que nos tiene pelado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 10 pesitos, Alex. ¿10 pesos? Sí, mi amor. 17. Abuela, en 17. Y cuadramos. 15. Oh, muy bien. Sigue para adelante ella. Abuela, yo necesito una vendedora así como tú que trabaje conmigo. Si tú llegas a estar a mi lado, abuela, nos hacemos millonarios en un año. Abuela, 15 pesos. Sigue, mi amor. Ok, te la voy a vender en 15 pesos. 15 está bien. 15 está bien. O sea que vamos a jugar por... ¿Cuánto? 185. Mira estas, 285. 185. Ok, abuela. Qué bueno. Por 185. La primera pista. Vinito, ayúdame. Edwin, la película que es... El nombre está compuesto de dos palabras. El nombre está compuesto de dos palabras. Eh, Finito, eh, ¿tienes otra actuación además de esa? Ok, dale una, dale una, que le voy a dar una por la pista. Segunda actuación de Finito, vamos. Ok, se escucha bien. Sí. Se ve bien. Se ve bien esa mímica. Todo el mundo en su casa ya sabe cuál es la película. El nombre está compuesto de dos palabras. La película. Tiene dos palabras, la película. De voceo. Ok. Edwin, ¿no te sabe cómo se llama? Está hablando. Ah, está haciendo otra cosa, mira. Está haciendo otra cosa. Vamos a ver si es Black Panther. Esa es. Black Panther. DJ, esa es. Esa es. Ok. Edwin, voy a verificar si está Black Panther. Black Panther. Black Panther, sí. Black Panther. Tú te llevas 185 dólares. Abuela. Dime, mi amor, bello. Esa misma es. La Pantera Negra. En la Pantera Negra se lo llevó a los 185. Sí, gracias a la actitud. Se lo llevó. Se fueron para Sábana Grande. Bendición, abuela. Cuando pase todo esto, voy a Sábana Grande a almorzar contigo, mi amor. Me hace almorzito. Abuela, cántame el jingle otra vez. Abuela, cántame el jingle. Está maestro. Puerto Rico gana todas las semanas con Alex y Jey y Adolfo también. Adolfo, te mencionaron en el jingle. ¿Qué pasó, productor? Oye, me gustó. Voy a decirle a Javi que nos grabe uno nuevo. Que lo grabe ahora con tu nombre porque tú estás metido. No sabes lo que me pasó. ¿Qué te pasó? Que quiero agradecer. Ni yo lo puedo creer. ¿Qué? El lunes voy a estar con... Claro, metió 50 mil votos, imagínate. ¿Qué pasó? Voy a estar con Tamara en Alexandra a las 12. ¿El lunes vas a estar en Alexandra a las 12? ¿Tú y Tamara? Y vamos a contar intimidades. ¿De verdad? Sí, pero tuyas. Nuestras no, ¿por qué? Pero mía. No, no le cuentes a Alexandra. Cosa que después me coge y me pela. Ella siempre me está relajando a mí. Por eso es que yo la pelo a ella porque ella me coge y me pela ya a Alexandra a las 12. Vamos a ver si la podemos enganchar para el desafío del baile. ¿El baile contra mí? No se atreve. ¿Un baile así puede? Yo creo que no se atreve, pero bueno. No, no se atreve. ¿Baila así puede? No, ella no se atreve. Yo creo que ella no... No hay babilla. Ella yo la vi en cara picheo. Cuando el otro día cuando habló ella hizo... No, yo no voy para allá porque es que es eso. Pero yo la vi como en modo... Mood picheo, mood picheo. La hacemos vía Zoom desde la casa. También, como quiera la voy a ganar. ¡Ah! ¡Alexandra! Así que el lunes vas a estar allá con Alessandra. Sí, yo no creo. La verdad que no creo. Mira, vamos para la llamada por los 500 dólares. Primero tienes que un invitado muy especial. ¿Tengo un invitado? Sí. ¿Quién tenemos? A Manny. ¡Manny Manuel con nosotros! ¡Hello! ¡Buenas noches, Manny! Hola. Mira, ese carendón de Puerto Rico, Manny. Por primera vez en Puerto Rico, Gana. ¡Qué bueno que estás con nosotros! Bienvenido, Manny. ¡Hey! Un placer estar en este programa. La verdad que han ustedes puesto mucho esfuerzo para llegar donde están. Y los felicito desde el productor hasta este gran animador que queremos mucho en el país. ¡Felicidades, Alex! Gracias, Manny. Manny, estás en Virginia, ¿verdad? Estoy en Virginia. O hasta que el destino diga lo contrario. Pero estamos bien, estamos tranquilos aquí, haciendo lo que hay que hacer para protegerse uno y proteger al vecino. Lógicamente, extraño ya montarme en un avión y arrancar por Ocovia, darle un beso a la vieja. Y esas son mis dos primeras cosas que quiero hacer. Darle un beso a doña Luz y subirme a un escenario a cantar, Manny. Claro. Manny, pero a ti te ha ido súper bien, digo, dentro de todo, porque te he visto en las redes sociales de la compañía. Te han contratado para hacer Facebook Live. Te he visto bien activo. Así que, dentro de todo, ha estado activo y trabajando. Pues mira, la verdad que, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de que compañías como, por mencionar algunas, son privadas MCS, MMM, en fin. Otras compañías en circuito cerrado para sus empleados. Claro. Estudiantes para sus graduaciones. El cumpleaños de una señora de 85 años que era sorpresa y le abrieron su laptop y la sorpresa era que toda su familia estaba ahí desde diferentes estados que viven. Y yo fui el que celebré el cumpleaños y han confiado en que mi trabajo se puede hacer a través de la computadora. Y mira, pues gracias a Dios no me ha faltado trabajo que uno ama hacer, cantar. Claro. Oye, Manny, te hago una pregunta. Cuando tú te fuiste como solista, ¿cuál fue el primer tema que tú dijiste, la pegamos, lo hicimos, lo logramos? ¿Cuál fue el primer tema que tú, cuando tú escuchaste en la radio, que en ese momento se escuchaba mucha radio y pegaban todos los temas? Inclusive, tu primer disco, yo me acuerdo que no fue un tema, ni dos, ni tres. Realmente, es Rey de Corazones, que fue el CD completo. Pero, ¿cuál fue la primera canción que tú dijiste, wow, entramos, la pegamos? Bueno, sonó, pero qué necesidad. Pero, pero qué necesidad. Había una pelea porque la gente, donde en el grupo que yo estaba anteriormente, estaban metiéndole payolas para que no sonaran el tema. O sea, se había una pelea entre Rafa y Mercado y entre estos matracos. Una yola que venía de República Dominicana para acá. Algo así, no sé. Para, para, Manny, espérate, que esto está bueno. Todo el mundo sabe lo que es payola. Todo el mundo sabe lo que es payola, así que tranquilo. Ay, Dios, sigue, sigue. Eso era de los 80 y 90. Una, una, una contra payola, Manny. Eso es lo que llaman, una contra payola. O sea, que pagaban para que tu tema no sonara. Ay, Dios mío. Mientras Rafa y Mercado estaban haciendo el trabajo para que el tema sonara, por acá estaban haciendo el trabajo para que el tema no sonara. O sea, que eso estaba, estaba fuerte. Ay, diantre. Y sonó, pero no sonó como debía ser, fue, pero qué necesidad. Qué guachito. En ese momento, Juan Gabriel saca el disco de Balada Pop, y ese fue el primer sencillo que él sacó, pero nosotros lo hicimos en merengue, y pap, le comimos las tapas a Juan Gabriel. Ay, Ale, ay, Ale. Mira, Manny, pero yo no sabía eso. Esta es la primera vez que yo escucho esta historia tuya. Pero a pesar de todo esto, lo que estaba para pegar o lo que está para triunfar está porque pegaste todo el disco. ¿Cuántas canciones pegaste del disco? Luego de eso vino Estrellita, un paro. Dicen que los hombres. Ajá. Paro, pero cuando se metió así una vez, el tema que cantaba Serena, y que yo lo hice en merengue, cuando se metió así una vez, el disco hizo pram, y se convirtió en doble disco de platino. Estamos hablando de 1995, 96, y aquello fue una locura. Ahí es cuando entro entonces al Banco Popular, por primera vez al especial de Banco Popular, y grabo la canción Querube, que junto con Preciosa de Marc Anthony, son los dos temas que más copias de Banco Popular han vendido, y los más que ha sonado en la radio. ¡Guau! ¡Duro, Manny! Tú sabes que tú eres, cuando a una persona le dicen, lo quieren mucho, pero cuando usas la palabra querendón, es más arriba de querer mucho. Tú eres un querendón, que eso se obtiene con el cariño del público, se obtiene con las cosas que haces. Tú has tenido muchas altas, pero has tenido muchas bajas, y eso lo sabemos el pueblo, y yo quiero que en un minuto, a las personas que están en su casa ahora mismo aquí, que sí, se han caído, o están ahora mismo, no saben qué hacer, pasó algo en su vida, ¿qué tú le tienes que decir? Porque en este momento, ya tú estás nuevamente donde quieres estar. ¿Qué tú le tienes que decir a esas personas, Manny? Que no se avergüencen de sus caídas, que en el momento, lógicamente, hay confusión, no entendemos muchísimas de las cosas que pasan, las que provocamos, y las que nos llegan sin uno invitarla, pero que no se avergüencen de nada, que no sientan tristeza. Bueno, hay un proceso que sí hay que pasar, que es el de uno se flagela a uno mismo, se castiga, se regaña a uno mismo, pero ese proceso es parte del crecimiento del momento que estás pasando. Si la verdad es que ves tu proceso como una enseñanza, y esperas que pasen los días, más adelante te vas a dar cuenta que todo tiene un porqué, quizás sonará cliché, pero mira, ¿sabes qué? En la vida no pasa nada, si no hay una enseñanza detrás de eso. Lo que pasa y lo que sucede, la diferencia de esto es, ¿qué vas a hacer tú con ese problema, con esa piedra, con ese pie que se te puso de frente, con el que te quiere venir a quitar lo que es tuyo, es que tú vas a hacer con eso, ahí está la diferencia, no es el problema, es que tú vas a hacer con el problema. Manny, me encanta, gracias, hermano, y cuando estés en Puerto Rico, quiero que estés acá con nosotros en el programa, ¿está bien? No sabes cuánto yo quiero estar en Puerto Rico, irme a cantar para allá con ustedes, con los muchachos, que eran chicas, y lógicamente hacer ya mis escenarios. Tengo un choliseo, se supone que era, ahora este sábado, 16 de mayo, pero bueno, todo tiene un porqué, como te digo, y eso va a llegar, y sabes que eres mi estado de honor, aquí vamos a estar celebrando. Cuenta con eso, Manny, Manny, mira, te tengo a ti ahí, porque yo tengo una llamada, que voy a llamar un número de celular a lo loco, con un 787, con un 939, yo necesito que tú me dejes un número, del 0 al 9, uno solo, yo lo voy a poner en cualquier lugar que quiera Natalia, y luego cada chico de aquí, nos van a dar un número, y llamamos, y si la persona me dice, cuando yo le diga, si te quedas en casa, él me dice, Puerto Rico gana, le voy a dar 500 pesos, ¿está bien? Dime un número, de 0 al 9, Manny. 8. El 8, vamos allá Natalia, pasa por ahí, viene, vamos a escribirlo, ahí está, entonces Manny, la persona la llamamos, la persona la llamamos, si la persona está viendo el programa, o se sabe el juego, cuando yo le voy a decir, si te quedas en casa, la persona me contesta, Puerto Rico gana, se lleva 500 dólares, que tú crees, está bueno Manny, está bueno. A menos que no esté en la playa, rompiendo la cuarentena, está en la casa. Exacto, exacto, vamos allá, ahí están los muchachos poniéndole el número, ahí viene Natalia, vamos rapidito, viene, vamos con el 787 primero, ahí está, Manny, el tuyo es 787 o 939, el 1703, es David Genie. Ah, pues tú no juegas, está bien, ok, jugamos con los demás, ok, vamos a ver, 787, vamos con los 787 primero, ajá, pendiente todo el mundo, Manny, entonces nos quedamos calladitos, si contesta, nos quedamos calladitos, y yo les hablo, vamos a ver, 787, todo el mundo, está sonando, está sonando, mano, callado, 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 500 dólares, alguien celular de Puerto Rico, cógelo, 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 está sonando, está activado, hola, buenas noches, ay, espérate, mucho rápido, dale, vamos otra vez, vamos otra vez, sí, sí, pero vamos otra vez, ahí, 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 ok, qué nervios, ahí, hola, buenas noches, sí, buenas noches, hola, hola, sí, buenas noches, sí, si te quedas en casa, perdón, sí, buenas noches, sí, si te quedas en casa, mi amigo le habla a Alex DJ, son 500 dólares, ay, Mari no pudo ser, nos vemos Mari, Dios te bendiga, te queremos cuando estés en Puerto Rico, acá con nosotros, vamos una pausa, esto Puerto Rico gana, enganchó, ¡Gracias!